si está que os quería comentar es que este es mi avatar de roblox tenéis que buscar aquí le tenéis que la personalizar y vale si os encontráis con mi pero tenéis que buscar ser mi 2p pero tiene que ser de verdad el de verdad es el mismo vestimenta porque si no es un engañoso que también quiero que yo que soy yo para que hoy para que busquen esta es mi ropa actual está mi ropa actual para que lo sepáis esta es mi cara estos son los 140 amigos que tengo este es mi club y están todos mis emblemas aquí vamos a verlos todos todos mis emblemas están por aquí un momento enseña todos mis emblemas lo que tengo más emblemas de un montón de juegos página 2 tengo más emblemas tengo unos cuantos emblemas lo que más lo más que tengo son de baldy me gusta mucho baldy basic education estos son una cosita está en mi mapa tiene que ser ser mis 2p coma ese place y para lo último que sabe que no tengo casa así que chicos digo hasta luego de esta manera así que algún día haremos veremos más mi mapa o veremos más de schoolhouse que adiós chicos